Me borrasteis la casa de Willy Wonka. Sois una mierda. ¡Ah, no! Sí que está. La terrible casa de Willy. Está aquí, está aquí. Eso no sé si lo visteis. A mí me hizo mucha gracia. No sé qué es. ¿Qué es eso? Es una puta tontería, pero básicamente en Estados Unidos hubo un evento que fue una estafa masiva. O sea, un tipo pues dijo este es mi casa de Willy Wonka, ¿no? De la fábrica de chocolate. Entonces pues vendía las entradas a 40 pavos y prometía una experiencia absolutamente mágica en la que los niños se divertirían muchísimo y que sería eso espectacular, porque aparte la anunciaba con imágenes hechas por IA. Y bueno, pues fue un fraude absolutamente demencial y las imágenes y vídeos que salieron del evento son bastante, bastante graciosas. Vale, yo si queréis os enseño algunas que tengo guardadas por ahí, porque te las voy pasando por el Discord, para que las vayas poniendo. Vale. Un momento. Uy, mata... Bueno, después lo pongo. Sí, sí, pasé las fotos al final. No vendió uno. En una te mando que había tan pocos recursos que los niños solo tenían para beber como un cuarto de vaso de limonada. Dios. Un cuarto de vaso de limonada. Literalmente. O sea, esto está medio vacío. Pero os voy pasando porque son absolutamente barbáricos. Se hizo medio viral una chica que estaba como haciendo de un palumpa que tiene cara de por favor, acabad con mi vida y que además parece que está como en un laboratorio de metanfetamina. Pero ¿qué es esa cosa más tan cutre, tío? Esto es cutrísimo. Y la pobre muchacha esta tiene literalmente cara de querer morirse. Sí, 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 sí. Bueno, de querer morirse que para tanquear eso se ha metido de todo. Tengo más cosas. Porque de verdad que es espectacular. Luego se inventaron un... Esto es un... Tengo que pasar el tuit. De hecho, yo conozco una chica que podría ser un palumpa. El guión de la función, porque, claro, tenía como una historia, lo hicieron también con inteligencia artificial y ChatGPT creó un personaje llamado El Desconocido de Umno que no sale en la historia original de la Charlie y la fábrica de chocolate. Pero bueno, lo adaptaron a esta función. Así que ahí podéis ver al Desconocido que parece un concepto increíble. Sale detrás de un espejo y los niños llorando y gritando al verlo. A ver. Es una salvajada, ¿eh? El putísimo Desconocido, tío. Es una salvajada el mal rollo que... ¡Qué siento! ¡No! Luego también parece... ¿Qué pasa? ¿Qué cojones? No, no, que literalmente están los niños... ¡No! ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es eso? ¡Qué siento! Luego parece que punaron al organizador porque cosillas de grumeo o algo así, lo típico. ¡Ah, perfecto! Mira, esta también me encanta. Esta imagen que acabo de pasar me gusta muchísimo porque se ve como un arco iris pero también se ve como una línea de prohibido pasar, peligro. Hostia, pero... Pero... ¿Le denunciaron por...? No sé. Hombre, pues... Tremendo fraude, ¿no? Claro, claro. Es que literalmente si te está anunciando que va a ser la gran papaya y supongo que habrá aportado no sé, imágenes gráficas que lo acompañasen y al final es este pedazo, trozo de mierda... Mira, mira, mira. Este es increíble. Un mural chiquitito, chiquitito. Espectacular. El Willy Wonka, ¿eh? El Willy Wonka del 2007-2008. De verdad que es terrible, ¿eh? Es deprimente. La palabra yo creo que es deprimente. O sea, yo creo que no llegan a hacer nada y hubiese sido menos insultante que esto. Mira, mira. Esta también. Yo ya sé que no es un tema como muy revolucionario que de muchas ganas de hablar pero me hace gracia, tío. Yo quería compartirlo. Son tonterías que me encuentro en el internet. Es gracioso. Sin duda es algo curioso y que haya tenido la desfachatez de hacer esto. A ver... Bueno, mira, eso está más currado. Claro, es justo lo que iba a decir yo que justo esta parte parece que tiene un decorado y que tiene cierta cosa, ¿sabes? Hasta ahora... El hecho de que el asombroso y colorido mundo de Willy Wonka y la fábrica de chocolate esté en un putísimo auditorio grisáceo y carcelario. Con la ventana sucia. Sí, sí, sí. Pero es que yo creo que si buscas Charlie y la fábrica de chocolate Cursed en Google te salen fotos más bonitas que estas. Se supone que eso verde y marrón que está en la esquina. Se supone que ese es el río de chocolate. Ah, esto es el río de chocolate. Pero claro, es un suelo marrón pintado. Bueno. A ver, ¿cuál era la otra opción? Hacer ahí como tener un agua de marrón. No creo que hubiese salido mucho mejor, ¿eh? Bueno, impresionante. Y este era el cartel con el que se anunciaba. Me interesa. Me interesa. Después de ver este pedazo de bazofi... hostia puta. Tenemos un vídeo. Tenemos un vídeo por si lo queréis ver. Este era el... Por favor, necesito ver ese vídeo. Este era el cartel con el que se anunciaba. Como si esto fuera lo que se fuesen a encontrar. Claro, fíjate. Lo de... A la hora de hacerlo en un... En un poli... O sea, en un... Joder. En ese recinto hubiera podido funcionar lo de poner proyectores en el cielo y en las paredes, ¿no? Podría haberle dado un toque colorido. Pero... Guau. Hacer el vídeo también. Hostia, es que imagínate ver esto. Vamos a ver el vídeo. Vamos a ver de Timlandia. Sería mejor que esto. Definitivamente. Porque tendríamos excusa para que... Trataría el perico full time. El un, no un. Los niños sufriendo. Juan, algunos se lo pasaron bien. Sí. Los padres no tienen cara de pasárselo bien. Con su cuarto de limonada. 40 pavos, culo, eh. La Oompa Loompa vendiendo la... Vendiendo los vasos de limonada. 40 pavos eso, eh. Hostia, pero esta experiencia sería para vivirla. En plan, yo estuve ahí. Había un niño full cosplayado de Willy Wonka. Puede ser. Claro, porque aparte la peli de Wonka... Mira, mira la Oompa Loompa intentando asegurarse de que todo saliera bien. De una entrevista diciendo que tuvo que racionar las gominolas. Qué horror. Hostia, pero tanta gente fue o tan pocas gominolas tenían. Tan pocas tenían. Pero que les han cobrado 40 pavos por entrar, tío, que las chuches tampoco cuestan tanto si las compras al por mayor. 3, 2, 1, la cara de depresión del niño de no sé qué, no sé cómo reaccionar a esto. ¡Ready! ¡Ready! Hazlo de marita el pony marchando. Pero solo vendrán cuarentones, cabrones. Dios. Ay, creo que aún no les pagaron a los actores. ¡Dios! Espectacular. Es que lo intentas hacer mal y no te sale tan mal. Qué barbaridad. Es difícil. Wonka al final tenía que absorber a Lugnown con una aspiradora. Le preguntó al organizador dónde estaba la aspiradora. Al parecer no tenía ni puta idea porque el guión lo hizo por ella. Tomó sus cosas y se fue. ¡Oh, Dios! ¡Ah! Joder. Creo que a Roddick le hubiera gustado este tema tocho. Sí, sí. Pobre Roddick en su tochez se tuvo que ir. La verdad es que yo creo que le va a salir caro el asunto. A quien sea que haya organizado esta mierda yo creo que al final le van a acabar apuntando con la pistola y decir a ver publicidad engañoso amigo. ¿Qué es esto? Te vuelve la pasta. Sí, sí, sí. Lo que te perdiste, hermano. ¿Qué me perdí? Roddick, el cagarro bien. Muy duro, la verdad. Muy rico. Grande, largo y poderoso, ¿no? Uf, pero además con potencia pesó como 3 kilos menos, tío. Madre de Cristo bendito. ¿Habéis estado hablando de los 6 videojuegos? No, no. Estábamos hablando de un evento que se hizo en Estados Unidos sobre… Te has clonado, ¿no, Roddick? Perdón. ¡Oh, eres un trozo de mierda! Eres un trozo de mierda. ¡Qué hijo de puta! Asumo con gusto el daño colateral de haber sido interrumpido porque fue buena. Pues puedes mirar en la charla del Discord algunas fotos de este evento que fue una estafa masiva. ¿Y de qué fue el evento? De la sombroso punto de Willy Wonka. Sí. Pero muy cursed, ¿eh? De verdad. Salvajemente cursed. Para que te hagas una idea, lo que estás viendo cobraban de entrada 40 popos. ¿Qué? Pero esto es un trabajo de preescolar, ¿no? No, no, no. Fue un evento. ¡No! O sea, parece hecho… ¿Sabes el típico evento hecho por niños pequeños de parvulario para recaudar dinero? Sí. Bueno, pues algo así. Pero cambia parvularios por un estafador lagarto y una inteligencia artificial que diseñó el guión y las imágenes. El Reddit que vino no es el real, es el clon. Literalmente cuando hagamos un evento ceiré yo. Entonces estafaron y nadie se quejó. Bueno, supongo que sí. Hombre, sí, se han quejado, claro. Se ha hecho muy viral. Ah, tomar por culo. Qué barbaridad, tío. ¿Te imaginas que al final le salen positivo por haberse hecho tan viral? Pues a lo mejor salen corriendo, tío. Hombre, a los actores los han buscado, entrevistado a todos. En plan, ya se sabe quién es la umpa-lumpa esa del laboratorio, quién es de un no. Un poquito de la mitad se han llevado. Pero oficial no es, ¿no? Ni de coño. Oficial. Hubiese sido increíble que fuese oficial, ¿eh? Imagínate, encima le denuncian por derechos de autor. Me hace mucha gracia el póster ese enano que no cubre ni un 20% de la pared. Es súper triste, tío. Pero, ¿viste a la umpa-lumpa que en el laboratorio de metanfetamina? Sí. Es una cosa, tío. Es una cosa. Dios mío. O el arco iris con la cinta de peligro. Es una barbaridad. Es una barbaridad. ¿Para cuándo hacemos nosotros un eventillo así? El peor evento. Para que sea literalmente el peor evento. Para que sea literalmente el peor evento. Nadie nos podrá decir nada. No será contenido engañoso. Claro. Se llama literalmente el peor evento. ¿Qué coño se esperaba? Si venís a un evento de la primera generación tenéis que saber que vais en mierda. Así que, vuestra culpa si queréis pagar para entrar a un evento así. Es como si un día alguien viene aquí y tenemos un podcast malo. Que todos son buenísimos siempre. Pero imaginaos que tenemos un podcast malo. Se llama... Bueno, ahora sí son buenos. Ahora sí son buenos. Hablemos con claridad. Aunque no sea lo más indicado. Han donado un dólar. Dios mío. No paran de donar. Hostia, imagínate si van retrasadas las alertas, tío. Hostia, es una locura. Eso ha sido de hace un buen, buen rato. Me veo que nos vamos a pegar un buen sustito cuando acabe el directo y veamos lo que se ha recaudado. Sí, sí, sí. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Me iría para mearme en las paredes y escribir con mi orina los quiero mucho. Pero, pero, nuestro seguidor más normal, ¿eh? Ya ves. El más chill. El más chill. José, qué barbaridad, tío. No. No.